En el Salón Lausina, aquí de la cooperativa, en la calle Primero de Mayo, entre Raúl Bedías y Joaquín Ferro, con motivo del Bicentenario de la Independencia y también del Día Internacional del Cooperativismo, que se festeja todos los años el primer sábado de julio. También, de alguna manera, vamos a estar aplaudiendo los cuatro años de nuestro canal cooperativo, de CPTV, que el 5 de julio cumple justamente, llega a esa edad, a cuatro años, y que realmente ha sido y es y seguirá siendo muy importante para toda la comunidad, para todos los santarroseños, y que es un orgullo para esta cooperativa, que junto con los asociados peleó tanto para tener esta realidad que es hoy CPTV, y que además, como primicia les podemos decir, que va a estar filmando en vivo y en directo toda la actividad. Y además, una importante muestra de un artista nuestro, santarroseño, como Gustavo Gallero, y además de la colección de la Fundación Banco de la Pampa. Y va a haber un cierre, un cierre muy importante, a partir de las 20 horas, con María José Carrizo, una cantante de tangos. Estuvimos acompañándola en el disco que sacó últimamente, y que nosotros, a través del Editorial Voces, hemos repartido entre nuestros suscriptores, y que ese disco le valió justamente la nominación a los premios Gardel de este año. Va a abrir, seguramente, el taller de Murga, de la cooperativa. Va a estar también presente el taller de teatro de Silvina Datri, la presentación de la Escuela de Tambores, un nuevo taller que se ha incorporado hace un mes aproximadamente, el taller de rap, también va a estar actuando. El taller de danzas folclóricas de Valeria Barbero, va a estar con un grupo musical, el grupo de Osvaldo Lucero, acompañándola con música en vivo. El taller de tango y milonga, de Cristian Litterini. El taller de patini rollers. Y bueno, además, va a haber muestras del resto de los talleres, que por ahí no tienen una participación sobre el escenario o en pista, como son el taller de sommelier, el taller de corte y confección de prendas, el taller de ajedrez y el taller de aeromodelismo. Así que nada más me resta decir que los esperamos a todos el 2 de julio a partir de las 17 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!